Una buena, ¿sí? Y voy contigo, Tonatiuh, ¿sí? Voy contigo, Fórmula Morelos, esta avioneta que cayó ahí en Temisco, en este, pues como minisúper, ¿no? Así es, Joaquín, comentarte que tras el desplome de esta avioneta, este día, paramédicos de la Cruz Roja, en coordinación con los cuerpos de emergencia en este momento, se encuentran auxiliando a las personas que resultaron lesionadas tras este accidente. Hasta el momento, se conocen, o se está dando a conocer, que existen dos personas sin vida y dos personas lesionadas. En este momento, se mantiene, se mantiene acordonada la zona. Comentarte que esta colonia azteca se encuentra cerca al aeropuerto Mariano Matamoros, al aeropuerto de Cuernavaca, y esta avioneta, al parecer, al parecer, iba a aterrizar. En este momento, pues, todos los medios de comunicación, pues, nos tienen, nos tienen alejados con este acordonamiento, pero se trabaja, se trabaja en este accidente para ayudar a las personas que resultaron lesionadas. Y sí cayó sobre una especie de bodeguita de minisúper, donde cayó en la parte trasera esta avioneta, Joaquín, la información. Sí, pero además debe ir, debe haber ido bajito, don Atiulea, porque el fuselaje se ve completo dentro de la tienda, nada más perdió, pues, la parte del, la cola, ¿sí? Así es, este, Joaquín, efectivamente, ya estarán dando a conocer las autoridades el problema, o qué fue lo que sucedió con esta aeronave, cuando intentaban aterrizar, como te comentaba, este, esta colonia azteca está muy cerca del aeropuerto Mariano Matamoros, Joaquín. Gracias, gracias, don Atiulea, ¿se imagina? Entonces, en el súper le cae un albinete encima. Ah, sí. La vida es una fracción de segundo. Y con ello, la muerte. Una fracción de segundo.